¿Qué tal amigos? Muy buenos días y hoy tendremos una invitada impresionante. Ella, hoy hablamos de fútbol, hoy lo que son mediodías de fútbol, un nuevo segmento. Mediodías de fútbol, no me quiero olvidar. Tenemos una invitada que anduvo por todos los equipos. ¿Qué te quieras imaginar? Esto es tremendo. Quiero mandar saludos a Rodrigo de Catamarca, a Julián de Estados Unidos, de Canadá, Rosita, de Australia del Ruti. Escucha, hoy tenemos una invitada. ¿Cómo se llama ella? Ella anduvo, visita a todos los jugadores de la selección argentina. Se llama, yo la quiero presentar, ella nos va a contar su historia. Dolores Delano. No, ella cuenta las historias. Las historias en los vestuarios. Esto es increíble. Yo, yo, muy fanática del fútbol, muy fanática de la selección argentina. Y yo te voy a contar las cosas que hace ella. Es tremenda. Ella estuvo, pará, pará, porque esto es increíble en este programa. Dolores Delano estuvo, nada más ni nada menos que con Leonel Messi, en los vestuarios charlando, es muy amiga de los jugadores. Con Damián, Emiliano Marti, Julián Álvarez, Alejandro, Gardelito, Paulo Dybala y muchos otros más. Escuchenme una cosa. Con Di María. Ella va y cuenta chiste a los jugadores. Ella, simplemente dejo que ella cuente las anécdotas que tienen los vestuarios. ¿Por qué ella limpia los vestuarios cuando no están los jugadores? Dolores Delano, con ustedes, un fuerte aplauso. Vení, Dolores. Estuvo en el Chelsea, en Manchester, un Alboca. Dolores Delano, pasa, se las presento. Y Dolores Delano le va a contar las historias del fútbol argentino que nadie te contó. Hola, hola, gracias. Bueno, les cuento un poquito. Yo soy Dolores Delano y, bueno, mi historia empieza de chiquita. Les cuento mi historia. Empieza de chiquita. Te cuento la anécdota con Di María, por ejemplo. ¿Qué hacíamos con Di María? Gracias, Marce, por invitarme. Con Di María íbamos a chorear mandarina. Había un árbol. Vivíamos ahí, cerca de Acasuso, después en González Catán. Y subíamos con Di María al árbol y me decía, ¡Dolores Delano! ¡Dolores Delano! ¡Agarrame la mandarina! Lo que hay que hacer modo mango. ¡Pará! Messi vivía la vuelta de Di María. Le decía, ¡Messi, vamos! ¡No, no quiero! ¡Messi quiere estar jugando a la playa! Bueno, después nos juntábamos con Di María. Siempre estábamos juntos. Di María, Messi y yo. Y, bueno, y tenemos las anécdotas que en los vestuarios, en los vestuarios del Manchester, de todos los equipos del Chelsea. Nada, nada. Nos juntábamos ahí con los chicos en la ducha y jugábamos al... ¿Quién tire el jabón más lejos? ¡Y nada! Y yo recogía el jabón. Decía, ¡Dolores Delano! ¡Dolores Delano! ¡Gracias! ¡Gracias!